Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la revista Ruz TV, les saluda Gindrisca Mayor Capolanco Y Neylin Calderón, en esta ocasión les hablaremos sobre la inauguración de la Comisaría de la Mujer en Prinzapolca Además de una feria que se realizó en el recinto Las Minas en conmemoración al Día Internacional del Maíz De inmediato comenzamos con las noticias La Policía Nacional brindó declaraciones acerca de la captura de un sujeto que mató a su yerno en una comunidad de Bonanza Más detalles con Neylin Calderón El pasado lunes 26 de septiembre la Policía Nacional presentó al sujeto Aquiles Sequeira Díaz de 43 años de edad Por ser el responsable del homicidio en perjuicio de Alfredo Sevilla Herrera Quien al calor de los tragos le propinó varios machetazos causándole de inmediato la muerte Hecho ocurrido el pasado sábado 24 de septiembre del 2022 en la comunidad Guapanona, municipio de Bonanza El equipo técnico de la Policía Nacional conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística Se presentaron al lugar, entrevistaron testigos, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena Recolectaron muestras de sangre para realizar peritajes químicos y biológicos Como resultado de las investigaciones la Policía Nacional determinó que el día sábado 24 de septiembre del año 2022 A las 8.35 de la noche el delincuente Aquiles Sequeira Díaz de 43 años de edad En estado de ebridad y motivado por rencillas Discutió con su yerno Alfredo Sevilla Herrera que en paz descanse Lo agredió con arma cortopunzante machete provocándole la muerte El delincuente se dio a la fuga Investigadores policiales capturaron a Aquiles Sequeira Díaz Ocupándole el arma cortopunzante machete utilizada para cometer el crimen El cuerpo fue examinado por médico forense del Triángulo Minero Donde se dictaminó la causa de muerte con un shock hipovolémico Por herida con arma cortopunzante Con imágenes de Indris Camallorga para Ruste B. Neylin Calderón Continuamos con más información Les contamos que en esta semana Huracán realizó una feria para celebrar el Día Internacional del Maíz Con estudiantes de SIUNA Veamos los detalles Este pasado miércoles 28 de septiembre Huracán Recinto Las Minas realizó una feria para celebrar el Día Internacional del Maíz Además para promover el rescate de las comidas tradicionales del país Donde estuvieron presentes estudiantes de todas las carreras que oferta este recinto universitario Asimismo se hizo una ponencia sobre el valor nutritivo de este cultivo Sabemos que el maíz se ha constituido en la base fundamental de la alimentación en los pueblos de la costa caribe nicaragüense Y bueno, hoy haremos una pequeña conferencia que va a estar a cargo del maestro Oscar Montalbán Que es quien coordina IREMADES para hablar sobre el valor nutricional del maíz La idea es que los muchachos y muchachas hoy puedan escuchar esta conferencia Pero además pudieran ofertar distintos platillos a base de maíz Que como decía anteriormente es la base de la alimentación en las familias La trascendencia histórica del maíz como se ha venido cultivando desde hace aproximadamente 10.000 años Por nuestros antepasados Y la vamos a enfocar también en cómo estamos cultivando el maíz a nivel nacional Cuál ha sido el manejo que se le ha venido dando al maíz Cuáles son los rangos productivos que tiene Cuáles son los desafíos para futuro Para poder seguir cultivando este preciado rubro Que es considerado el alimento básico de la población nacional y de la población centroamericana En la feria se ofertaron productos como indio viejo, repochetas, revuelta con cuajada y café Pinol con leche, palomitas, sopa de queso, buñuelos, entre otros Se unió la carrera de desarrollo local a los tres años Estamos presentes el día de hoy y especialmente en nuestra sección Nosotros estamos ofertando lo que es el pinol con leche Una de las bebidas muy conocidas aquí en el país de Nicaragua Sabemos que en todas las líneas de productos que se elaboran con el maíz Algo que nos representa como nicaragüenses El maíz, entonces una de las bebidas que andamos nosotros representando Como tercer año de administración de empresa es la bebida del pinol con leche Para mí es muy interesante Número uno, porque nos estamos representando por algo que a nosotros nos conocen Incluso en otros países, somos pinoleros 100% Entonces nosotros desde ese punto de vista lo miramos muy interesante Algo que incluso nos hace conocer más Porque cada día uno aprende Inclusive viene aprendiendo lo que uno todavía no ha visto Por lo menos ahorita Vemos productos que nosotros no sabíamos ni tan siquiera que se hacían con el maíz Dicha actividad fue organizada por Comunidades de Aprendizaje, Vicerrectoría y el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Con imágenes de Indris Camayorga para Ruz de Bene y Lin Calderón La Policía Nacional en coordinación con autoridades locales y departamentales inauguraron la Comisaría de la Mujer en Prinzapolca Más detalles en la nota La Comisaría de la Mujer número 150 fue inaugurado este pasado miércoles 28 de septiembre En el municipio de Prinzapolca, Caribe Norte Que hay más de 7 mil mujeres que van a ser atendidas Y por eso estamos conformando un equipo de trabajo La compañera de la Comisaría, las compañeras policías de vigilancia y las jefas de sectores También trabajando en esta orientación de mi gobierno La protección y garantizar la vida de las personas No puede ser que seamos hombres destruyendo la vida de mujeres La familia es el punto medular, es el punto central para que todos mejoremos y que haya más paz y tranquilidad en el país Estamos hoy en el municipio de Prinzapolca inaugurando la Comisaría número 150 Nos sentimos muy contentos al ver esos rostros de mujeres muy alegres Quienes decían, esperábamos por mucho tiempo esta comisaría Hoy se restituye ese derecho a la mujer El derecho de poner su denuncia, el derecho a la vida El derecho de seguir reguardando la vida de las mujeres La vida que es tan importante para seguir avanzando, para seguir prosperando Las familias expresaron su agradecimiento por la restitución de los derechos de las mujeres indígenas de Prinzapolca Y sobre todo, que lleva el nombre de Guanqui Una mujer que luchó por los derechos de las mujeres Nunca hemos tenido muerte de hombres que han matado mujeres aquí en nuestro municipio Pero usted sabe que puede pasar Entonces ya con esto nosotros ya los defendemos Los hombres ya buscan cómo controlarse Bueno, con esto ya nosotros estamos más alegres Más alegres, nos sentimos más alegres Y entonces usted sabe que cualquier problema nosotros corremos a la oficina Corremos a la policía, a todas las autoridades de nuestro municipio Muy orgullosa, este, pausizar esta institución con el nombre de Guanqui Tangni ¿Verdad? Guanqui Tangni Su sonrisa, ella para todo Tenía una carisma, una alegría Una facilidad como ser humano Que brindaba confianza, amor a las personas que la necesitaran a ella Guanqui Tangni ha dejado un legado Como amiga, como trabajadora del Poder Judicial Es un honor que el nombre de Guanqui haya llegado tan lejos de Bilui Que haya llegado y haya tocado tantos corazones y tantas almas Con una sonrisa que ella siempre estaba lista para dar Ella siempre luchó por la justicia Y emociona a la familia entera De que hayan tomado en cuenta a Guanqui Con la colaboración de José Garmedina para RUSTV, Yindrisca Mayorga También les contamos que este pasado 29 de septiembre Se realizó a nivel nacional El tercer ejercicio multiamenaza Donde Ciuna fue partícipe de este Yindrisca Mayorga nos cuenta Un total de 60 escenarios se realizaron en el municipio de Ciuna En el tercer ejercicio nacional multiamenaza Donde la participación de la población fue activa Este es el tercer ejercicio que estamos desarrollando este año De preparación para la vida Nosotros tuvimos en el municipio de Ciuna 60 escenarios 4 mediáticos Realizados 64 Todos se realizaron Brigadas Tuvimos 85 brigadas Brigadistas 905 brigadistas El tiempo que nos demoramos para este ejercicio De capacitación, de preparación Para proteger la vida Fue de 1.5 minutos Un ejercicio Todos participaron Tuvimos una participación De 13.551 mujeres Y 12.225 hombres Brigadas 905 Para un total de 26.781 que participaron Consideramos un éxito Este ejercicio Cada día se va Van participando más personas Obviamente que están en los lugares Como hemos definido En los escenarios Participan las comunidades En los barrios Y precisamente tenemos Esa participación De 26.781 personas Entre hombres y mujeres Que ya mencionamos Esto significa Que Vamos avanzando Para prevenir Todos estos elementos Que se producen Producto Los fenómenos naturales El simulacro Hizo énfasis En poner en práctica Los planes de repuesta Ante fenómenos meteorológicos Extremos Como huracanes La fuerte esmarejada Ocurrida en los últimos años Y los deslizamientos Sin descuidar Las otras amenazas Que pueden poner en riesgo La vida de las personas Tenemos que estar preparados Ante cualquier situación Que se nos presente Producto Estos fenómenos naturales Llámese terremotos Llámese Llámese Sismo Llámese Tormentas Fuerte lluvia Inundaciones Derrumbe Deslizamiento Ahí estamos Trabajando con la familia Paso a paso Y creo que Hoy Este tercer ejercicio Que hemos llevado A efecto En este municipio De Zuna Ha sido Un éxito Queremos agradecer A la familia A todas y todos Los que participaron En este ejercicio Que se han capacitado Para estar preparados Para enfrentar Todas estas situaciones De fenómenos naturales Que se nos pueda presentar En el futuro Para Ruz TV Directos a las familias A las familias nicaragüenses A nuestras familias Productoras Que están avanzando En la producción Dándoles su seguimiento Técnico Acompañándoles Prácticamente Desde el establecimiento Hasta lo que es El valor agregado A sus productos Es por eso Que siempre estamos Coordinados Como sistema De producción Y además Con otras instituciones Como MIFIC Que es Con el objetivo De que nuestros productores Crezcan No solamente Generemos El valor agregado Solamente eso Sino que además Promovamos E impulsemos También La comercialización De los productos De nuestros productores Un día De mucha alegría De mucha felicidad Acompañar A las familias Productoras Acá Del territorio De Santa Rosa O de Rosa Grande Perdón Efectivamente Familias Que se dedican A producir Cacao Pero además De eso A transformarlo A producir Chocolate Como efectivamente Producto final Y eso Lógicamente Viene A Ayudar A mejorar La economía Familiar Y sobre todo De que este Emprendimiento Se ve Involucrada Precisamente De manera Colectiva Las familias Gracias a Dios Y gracias Al apoyo De nuestro buen Gobierno A través del sistema De producción Consumo y comercio Damos este Acompañamiento A las familias Para seguir Avanzando Para seguir Prosperando Para seguir En rutas De victoria Para seguir Avanzando En la lucha Contra La pobreza Y seguir Precisamente Motivando Animando Acompañando Con transferencia Tecnológica Y con todo Lo que sea Necesario A esta familia Para seguir Efectivamente Produciendo Más y mejor En este sentido Felicitamos A las familias Productoras Del municipio De Ciuna Familia Cacautera Y a todas Aquellas familias Que transforman Efectivamente El cacao A un producto Final Rico Sabroso Como es el Chocolate Acá En el Triángulo Minero Los productores Hicieron una Demostración Del proceso Que han venido Desarrollando En la cooperativa Además Dijeron Sentirse Motivados Por la visita Porque así Dan a conocer El trabajo Que ellos Realizan Porque En primer lugar Esta visita Que tenemos Como hoy Primer día Y en este año 2022 Pues esperamos Que para el 2023 Nosotros estemos Más adelante Estemos en diferentes Municipios En diferentes regiones Con este producto Porque Nos da un valor Más leal Más seguridad A lo que estamos Haciendo Y lo importante Es que estamos En el terreno Y no estamos Mintiendo Es una parte Muy importante Y creemos Ahora que Que esto trae Un mejor Mayor leal A nuestra familia Tenemos una capacidad De 30 mil De 24 mil Unidades Por Entre 2 3 días Día por medio El mercado Que tenemos Tenemos desde La parte Ciuna Todo lo que es Ciuna Rosita Puerto Cabeza Hoy pues No tenemos Porque Hemos llegado A la parte Final De esta edición Siempre agradeciéndolos Por vernos Recuerden También Siempre Seguirnos En nuestras Redes Sociales Todos los Sábados Estamos A partir De las 9 De la Mañana En nuestro Canal De youtube Música Música Música